Para los compañeros, la gente de esta comunidad, les informamos, lo que acabamos de alcanzar a escuchar es que en bicentenario va a conformarse de varias acciones que se han propuesto al Presidente de la República en los lugares donde la independencia o el paso haya correspondido participar en algún evento durante este tiempo. Se van a bajar una acción de trabajos, proyectos de mejoría y de apoyo a las comunidades. Gracias. 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 El grito de guerra, el acero ha prestado el millón, y retiende en su centro la tierra, al sonoro rutil del cañón. Y Dios patea tus cielos de oliva, de la paz de la sangre divina, en el cielo tu eterno destino, por el reo de Dios es mío. Y Dios patea tus cielos de oliva, de la paz de la sangre divina, en el cielo tu eterno destino, por el reo de Dios es mío. Tenemos al señor Isidro Miranda Madrid, que es presidente electo de nuestro municipio. En representación del licenciado José Manuel Villalpando, que es coordinador del programa de los trabajos del Bicentenario de la Independencia, nos acompañan el arquitecto Armando Gaviña Monter, el ingeniero Eduardo Carrera Bravo, y el arquitecto Raúl Gaviña Monter. De igual manera, nos acompaña el síndico procurador electo, es el profesor Héctor Manuel Mejía Díaz. El regidor José Guadalupe Cárdenas. El regidor también, la profesora Leticia Velasco Ocampo. También el señor Mario Alberto Flores Moyo, que es parte de los colaboradores. El licenciado Rubén Baena Lome. La señora María Félix Calderón Santoyo. El señor Armando Molina Millán, regidor de Ecología. El profesor Arturo Currichi García, es secretario general del CENTE, sección 17 del SUSPEC, perdón. El profesor Alfredo Figueroa Alonso, que es el síndico procurador y representante personal de la presidenta, profesora Rosalba Urita Marván. Tenemos también a la profesora Donitila Ojera Castretón, que es regidora de educación en el municipio. Y en representación del profesor Álvaro Demegas, que es supervisor de la zona 721, nos acompaña el contador público Pedro Nájera Barrera. Nuevamente agradecemos su presencia y a continuación vamos a escuchar el discurso oficial a cargo del profesor Julián Orsona Acosta. Distinguidas personalidades que nos honran con su presencia en la mesa de honor. Bueno, apreciables amigos y amigas que nos visitan las diferentes comunidades de la región y público en general. Hoy, 7 de noviembre del año 2008, nos hemos congregado en este lugar para recordar y conmemorar un aniversario más del paso del generalísimo José María Moreno Zipagón por este lugar, precisamente en este capire. Hace ya 193 años, como por estas fechas, que estuvo aquí descansando bajo la sombra de este capire, el cual es testigo fiel de su presencia del siervo de la nación. Fue en aquel tiempo, cuando lo traían prisionero procedente de Tesmalac, y era conducido a la capital de México por las tropas ya listas para ser juzgado por el tribunal de guerra y por la Santa Inquisición. En el mes de noviembre del año de 1815, este gran personaje pidió a sus verdugos un descanso, concediéndole estos dicha petición. Por tal acontecimiento tan importante, los habitantes del poblado de Cuetlajuchitlán de aquella época, decidieron cambiar conforme a decreto el nombre que tenía por el de Paso Morelos, en honor a este gran patriota. Recordamos con gusto y respeto los gestores del cambio del nombre a la comunidad, los cuales fueron el C. Profesor Efraín Almazán Rueda y el C. Jesús Dolores Nájera, director de la escuela primaria y comisario municipal, respectivamente, en los años de 1938 y 1939. En aquella época también se hicieron los trámites correspondientes para segregarse del municipio de Atenango del Río y anexarse al municipio de Huichuto, Guerrero, a mi que actualmente pertenece. Estos hechos sobresalientes quedaron grabados en la historia de este bonito pueblo, que actualmente lleva por nombre...